En Andes BPO somos generadores de experiencias memorables. Hola, soy Juan Alberto Ortiz, el fundador y gerente general de la compañía Andes BPO. Somos una compañía que estamos ya por cerca de los 12 años de operaciones en la ceja antioquia que fue donde nacimos. A través de nuestra compañía hemos podido cumplir un propósito para nosotros importante que es el de generar experiencias memorables. Y de esta manera cerca de un 50% de nuestros empleos hacen parte de población diversa. De alguna manera somos plataforma de primer empleo, madres cabeza de familia, madres solteras, población LGBTI y demás, población diversa. También migrantes, además también de personas con discapacidad. Que finalmente lo que hacen es enriquecer las conversaciones en nuestra organización para lograr primero que sean felices, que puedan estar muy bien, que se sientan muy cómodos en nuestra organización. De tal manera que pueden hacer todo su plan carrera dentro de nuestra compañía y al final que podamos ayudarles a cada uno de ellos a cumplir también su propósito cumpliendo el propósito organizacional. Hola, mi nombre es Angélica Ibargüen, llevo en Andes BPO un año y medio. Me enteré de Andes BPO por mi hermana que se encontraba realizando las prácticas en esta empresa, por lo cual me postulé a la vacante y quedé seleccionada. En Andes BPO me siento muy feliz porque me brindó la oportunidad de tener mi primer empleo formal y mejorar mi calidad de vida. Quiero agradecer a Confenalco Antioquia y Andes BPO por esta oportunidad.